¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo les va? Bien, no hay nadie. Estamos ubicados exactamente acá... Es dispar y les voy a decir por qué, porque los comercios si bien están cerrados la mayoría, de hecho nos decían desde la FEM y de la Cámara que nuclea a los comerciantes del centro que por lo menos el acatamiento supera el 93, 94 por ciento. Hay movimiento y ahora se los vamos a mostrar. Ustedes pueden observar, por ejemplo, estamos en 9 de julio, les decía, y peatonal, que todos los comercios están cerrados porque es el Día del Empleado de Comercio y hace dos años se dio de acuerdo con el sector para que todos los comercios estuvieran cerrados. Por lo menos ese día, que en realidad el Día del Empleado de Comercio es el día 26 de septiembre, pero se cierra el cuarto lunes de septiembre, por eso este año se pasó al día 25 de septiembre. Pero ojo, que esto no incluye a esto que tiene que ver con el rubro gastronomía, pastelería y todo lo que tiene que ver con comida porque ellos están en otro convenio. Por eso, cuando uno transita por el centro, ve que todos los otros comercios están cerrados, que tienen que ver con librería, pastelería, marroquinería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con gastronomía, por ejemplo, está abierto, porque están en otro convenio. Así que nos vinimos acá para saber cómo estaba el centro. La verdad que la gente ha salido, está disfrutando de... Mirá, mirá lo que es este grupo. Hola, chicas, buen día. Mirá, nos recién acá con una copita de Malbec. Malbec, sí. ¿De dónde son ustedes? Chile. Salud. ¿Por qué brindamos hoy? Hoy por Mendoza, estar aquí, porque yo estoy muy agradecida de lindo que he estado actualmente en Mendoza, hace como ocho años que no venía. Mucho años, muchísimo tiempo. Es que es la epidemia, pues, hija, eso nos paró. Y ellas son todas, somos todas un centro madre allá de la población. Qué lindo, haciendo turismo. A ver, ¿a quién le gusta más? ¿Quién es la más charladora? Acá, 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 acá me dice. Mirá, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Bueno, ¿cómo están disfrutando hoy de Mendoza? Lindo, yo no había venido nunca y lo encontré súper lindo, limpio. ¿No tardes tanto estar ahí tan cerquita nunca? No, nunca. ¿Qué te parece Mendoza? Siempre he estado por el otro lado, por San Martín, Neuquén, Junín y Bariloche, por ese lado he estado. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Qué conociste? Me gustó, sí, tuvimos las termas de Cacheuta y lo pasamos súper. Bien, ¿y termas de Cacheuta? Estuvieron ahí bañándose agua calentita. Sí, sí. ¿Montaña? También preciosa, eso me impresionó. Nosotros tenemos cerros, pero acá los ganaron. Mira, tu amiga no deja de comer. ¿Qué tal la comida de Mendoza? Buenísima. Pero un poco de respeto que está dando una nota, ¿no? Nada, ni eso. Buenísimo. Ella acompaña, muy buena. Ella acompaña de esa manera, hay que acompañar de esa manera. ¿Primera vez en Mendoza? Sí, también, primera vez. ¿Qué te pareció? Bonito. Yo conocía Buenos Aires, pero no Mendoza. Los precios, ¿cuánto más barato les da a los chilenos de estar acá? Por ejemplo, una comida acá, por ejemplo, ¿cuánto pagas acá y cuánto pagarías en Chile? ¿En porcentaje, aunque sea? Esta comida en Chile debe estar arriba de 20.000 pesos. ¿20.000 pesos para Chile? Sí. Compararlo con lo argentino, ¿cuánto más barato te sale acá a comer? Aquí no sale menos, aquí unos 5.000 pesos chilenos no sale acá. ¿Pero qué sería la mitad? ¿Cuánto sería o menos de la mitad? Más de la mitad. Más de la mitad, más barato. Más barato, sí. ¿Qué se han comprado? Más de todo. A ver, a ver, para, 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 mira. Son mujeres, chicas, las mujeres nos compramos todo. ¿Qué se compraron? Remedios, muchos remedios. Remedios, ¿qué tipo de remedios? Todos los medicamentos que tomamos nosotros a la tercera edad. Y venimos a comer mucha carne porque en Chile está muy cara. ¿Y cuánto menos te sale en porcentaje acá? No, un 50% menos. ¿Con receta? ¿Ustedes vienen con receta? Receta, pero no hubo necesidad porque traímos también nuestras pastillitas, nuestras maletitas con remedio. Así que no hubo necesidad que tuviéramos que presentar receta. ¿Directamente te venden el medicamento a la farmacia? Sí. ¿Y otras cosas se compran aparte? Chocolates, muchos chocolates, mucho alfajor. Compramos por mayor. ¿Ustedes, como decir, todo se paga el 30% a lo que pagaría? O sea, ¿menos? O no, digamos, ¿70% menos o no? Sí, menos, mucho menos. El 70% menos. La plata chilena vale más acá. Bueno, les quería mostrar esta situación, que en realidad es lo que se da para que me siguen hablando por acá. Que es así, que si bien el centro está cerrado y muchos rubros están cerrados, porque esto nos decían desde la Cámara de Comercios, que en realidad todo está cerrado con lo que tiene que ver con comercios, con supermercados e hipermercados. Que hubo un acuerdo que se firmó hace dos años y que está en vigencia desde ahí, desde ese momento, acá en la provincia de Mendoza, y que no ocurre como con otros feriados, como por ejemplo, que, por ejemplo, tienen que hacer trabajar a lo... que pueden trabajar los empleados y se les paga el doble. No, en el convenio firmado hace dos años, ahí con el Ministerio de Trabajo, lo que se acordó puntualmente es que no trabajaran los empleados, por más que se les pagara doble. O sea, no deben trabajar este día. Y que los comercios que están abiertos, que están dentro, digamos, del rubro que no sea, ni restaurante, ni gastronomía y demás, tienen que estar abiertos por sus propios dueños. Pero no tienen que hacer trabajar a los empleados de comercio. Por eso, en realidad, ustedes verán que la mayoría está cerrado. Hemos recorrido mucho el centro. Hay muchos comercios abiertos, por ejemplo, la zona de la General Paz, de Godoy Cruz, con lo que tiene que ver también con venta de ropa, pero nos decían desde la C-Cities que en realidad esos negocios abiertos tienen que estar atendidos por sus dueños. Los empleados de comercio hoy no deben trabajar. Así que por eso, todo está cerrado. Creo, Marcela, que no te queda alternativa. No comprarás ropa esta vez, pero podés sentarte, no sé, a tomar un cafecito o a almorzar. Sí, un cafecito con una tortita. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso pasa. Mira, acá tenemos un negocio abierto, pero... Claro, todo lo que tiene que ver gastronomía incluye gastronomía y panadería, por ejemplo, también pastelería, panadería. Así que los turistas que estén acá en Mendoza, felices, porque en realidad ese rubro está abierto. Pero si quieren comprar ropita, por ejemplo, mira acá, hemos caminado por ahí, hemos estado en cuadras y cuadras y está todo cerrado. Todo cerrado. Ahora hay que esperar para mañana para comprar alguna prenda. Así te puedes dar el gusto. Un cafecito allá en La Piatonal, en la Avenida San Martín. Un rico almuerzo, bien regado, con un vinito mendocino. Y aprovechamos y le mandamos un abrazo a los trabajadores del comercio. Que tengan un lindo día.